Que viva la Virgen Santa Julia Que viva la Virgen Que notas chateles, sean bienvenidos a un nuevo video a este canal Y bueno chateles, el día de hoy estamos en Ocotal, Nueva Segovia Y quiero llevarles un video acerca de como viven las fiestas patronales acá en esta ciudad O sea, les voy a llevar por varios sitios de la ciudad Para que veamos, para que nos demos una idea Para ver más o menos como celebran los segovianos Acatando pues las normas de seguridad sabiendo que todavía seguimos en pandemia Bueno mis chateles, espero que estén listos Empezamos Bueno, estamos en el parque central chateles Primera estación y vean que todo normal O sea, la gente en la feria, todo bien Todo tranquilo Así que les vamos a dar una vuelta Para que miren todos los stands que estaban aquí el día de hoy O sea, todo el mundo con su mascarilla Para que miren todo el mundo Respetando las normas de seguridad Miren gente que no pueden faltar los mercaditos O sea, las verduras aquí en la feria Y es una de las cosas que más viene a buscar la gente O sea, sus verduritas Y las artesanías también siempre las pueden encontrar en todas las ferias O sea, hay de todo tipo y estilo Y la gente se quiere llevar su recuerdo Y vean lo más bellísimo que van a ver el día de hoy O sea, el altar que le hicieron a la Virgen de la Asunción Hermosísimo Vean que belleza del altar Bueno, ustedes ahora estamos en la elección de la Reina de las Fiestas Patronales Les voy a dar unas imágenes interesantes de este evento Así que estén pendientes Esta noche Está buenísima la actividad La elección de la Reina de las Fiestas Patronales Se celebra desde el año de 1988 Y hasta la fecha se ha celebrado de manera interrumpida Donde participan señoritas de todos los barrios de la ciudad de Ocotal Y de algunas instituciones del Estado La Reina de las Fiestas Patronales Es Norma Ramírez Paz La Reina de las Fiestas Patronales 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 Bueno, Chatelles Después de haberles mostrado algunas de las actividades que se realizan en el pueblo Toca el turno de enseñarles un poco de las actividades religiosas Que se están celebrando este fin de semana Prácticamente el día sábado que se celebraron acá en Ocotal Así que disfruten un poco de las imágenes Y vean cómo celebran los feligreses católicos acá en Ocotal, Nueva Segovia La Reina de las Fiestas Patronales La Reina de las Fiestas Patronales La Reina de las Fiestas Patronales Miren, Chatelles Quiero enseñarles que hermosa está la parroquia O sea, la arreglaron de una forma bien hermosa Para la actividad del día de hoy Espectacular Acaba de finalizar la misa O sea, estaba full, había bastantes personas Y fue hermoso Hermoso el editar, hermosa la iglesia Quiero comentarles de que en Ocotal se celebraron las primeras fiestas patronales El 15 de agosto de 1792 En honor a la Señora de la Asunción A esta fiesta se dice que venía gente de todos distintos lugares Porque era una de las fiestas más famosas acá en la región de Segovia ¡Suscríbete! Y bueno Cheteles, este ha sido el video del día de hoy Espero de que lo hayan disfrutado, espero de que les haya gustado Espero de que se hayan llevado una buena imagen De cómo es que se celebran las fiestas patronales aquí en Ocotal Exactamente pues las fiestas no han terminado Faltan algunas actividades Pero lo llevé prácticamente en la semana Donde se celebran las actividades religiosas Y actividades populares Así que les recuerdo que si quieren formar parte de la familia de Akashimba AxelTuber Suscribite y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video Así que nos vemos en la próxima mis Cheteles que vieron Cómo se celebran las fiestas patronales en Ocotal Música 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 Gracias por ver el video.